Si me fallaste, a que nadie te amara igual que yo Que estoy detrás, un padre que te salió Si me fallaste, a que nadie te amara igual que yo Que estoy detrás, un padre que te amara igual que yo Me voy a ver por a mí Dile a alguien que te pregunte el nombre de ti Dile que te canta bajo el ruido peor Dile que te amara igual que yo Que te amara igual que yo Dile que te amara igual que yo Dile que te amara igual que yo Dile que te amara igual que yo Mi pasión Dile que te amara igual que yo 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 Que te amara igual que yo